En Tijuana el fútbol compone historias de pasión. Mi nombre es Roberto Hurtado Núñez, me conocen aquí en Tijuana como el teacher del rock. Un, dos, un, dos, tres. Pues yo como vivo de lo que la gente nos da en las calles. Pues tratar de cantar lo mejor posible con el máximo entusiasmo. Vamos a echarnos la rola de los Cholos. Vamos a echarnos la rolita de los Cholos. Porque aquí en Tijuana le vamos a los Cholos, brother, dice. Ah, esa rolita la compuse cuando los Cholos todavía estaban en la Primera División A, cuando todavía iban así como que en ascenso. Y yo le voy a los Cholos. ¡Ea! Y ya me voy con mi camiso para ir a follar. Mírate, ¿eh? Vamos equipo sí, somos perros bravos y con convicción. Y fue algo bien bonito porque la gente ahora sí que en la calle me empezó a escuchar en los camiones y le empezó a gustar y pues fue algo que emocionaba mucho a la raza, ¿ves? El teacher del rock recorre las calles de la frontera para llevar alegría. Vamos equipo sí, somos perros bravos. En las mañanas cuando la raza está bien aplatanada, ¿no? Ya te subes a tocar y empiezas con el rock and roll del camión, pues sí, es algo bien bonito, ¿no? Y yo le voy a los Cholos. ¡Ea! Es identidad, ¿no? Me da gusto porque viene mucha gente del otro lado, viene gente de Ensenada, de Rosarito, vienen a divertirse a ver un juego de fútbol de primera división profesional. Así es como en Tijuana la música y el fútbol llevan la pasión a su máxima expresión. Entonces, pues orgulloso, ¿no? Por ser tijuanaense y por tener nuestro propio equipo. Y no te pierdas del fútbol con los mejores narradores aquí en Univision. Oscar Sosa y Cristina Romero, Univision Deportes.